De la mejor manera, con título suramericano, la Selección Colombia de Rugby estrenó su nueva casa, el Estadio Santiago Rambay del municipio de Apartadón, Antioquia, donde literalmente los tucanes pasaron por encima de peruanos, ecuatorianos y venezolanos. Sí, total, los partidos, el primer partido ganamos 112-0, el segundo fueron 63-6-9 y el último fue 27-10 contra Venezuela, que fue un partido algo complicado, pero se sacó adelante y lo hicimos muy bien, de esta manera es el nivel en que estamos manejando, estamos en otro nivel de la categoría y ya estamos solicitando básicamente a la consul que nos asciende a la categoría para tener un mejor nivel y el crecimiento como tal. El rugby llega a todas las regiones, el himno nacional se entonó con orgullo especial en Apartadón, donde hicieron sentir muy bien al Combinado Nacional un ejemplo de desarrollo. Sí, básicamente en Apartadón le hicieron el estadio de rugby como tal, para ellos hay aproximadamente 450 jugadores más o menos ya allá, es algo increíble, además allá donde salen la mayoría de los campeones, los pesistas, los saltadores y pues ya habían dos jugadores en Selección Colombia que eran de apartado. William León indica que el censo de practicantes que tiene la federación colombiana supera la cifra del número significativo de los 13.000 jugadores, se quiere volver profesional a la disciplina. En ese momento Keito requiere volver profesional al rugby colombiano como tal, para el otro año van a ser franquicias por región, en el norte de Santander se va a llamar los motilones 7, que porque es de 7, y vamos a empezar a entrenar, en dos años vamos a tener jugadores rentados, para este próximo torneo los jugadores le van a dar todo, viáticos, tiquetes, hotel y después de hace dos años Keito le va a empezar a pagar los jugadores de cada franquicia como tal. Los grandes patrocinadores hacen presencia también en la liga, el impulso se dará en el siguiente torneo nacional. En 15 días viajamos con los juveniles menores de 18 años a Medellín, vamos a disputar el Interligas, lo van a transmitir también por televisión por Telemedellín, que está transmitiendo todos los torneos como tal, y vamos a tener ahí la inauguración del patrocinio de nosotros, que es Toyota, ¿no? En los uniformes, en los viajes y todo lo demás, en la liga, entonces es muy importante ese patrocinio que adquirió, pues el trabajo que se hizo Hugo Abreu, presidente de nosotros, hacia la liga como tal. Buen momento del deporte colombiano, el rugby también hace su aporte esperando clasificar a la zona de Sudamérica.